Hoy traigo al canal un artículo cool Y cuando digo cool no es una panacube Panacube no cool O el Neo Turf de Neo Geo Neo Turf de Neo Geo no cool O incluso el Full Set de Super Nintendo Full Set de Super Nintendo no cool O el que pasa nen precintado Que pasa nen precintado no cool Ningún artículo, ningún artículo que está a la venta o estés deseando será igual de cool que el artículo que te voy a traer Y si, si eres coleccionista top Desearás tener el artículo que te voy a traer Si cool, si cool, no cool, todo demás Esto es una auténtica sobrada Un mando de a Nintendo NES pero que no es mando para jugar Sino un mando para cambiar los canales del televisor Si eres un auténtico coleccionista cool, profesional, digno de vacilar en las ferias de videojuegos retro Necesitas este mando en tu colección Oh si, muy cool, muy muy cool ¿Qué pasa clero? Todo bien, bueno quitando un poco la coña del cool y no cool Es obvio que esto no es cool pero si que es curioso, bastante curioso Porque esto que estáis viendo ahora mismo no es un mando de Nintendo NES Bueno si que lo es Bueno lo imita, es un mando para el televisor de tubo Como Dios manda un televisor de tubo Y es curioso, es friki y es, no se como llamarlo realmente pero a mi me parece una sacada de chorra descomunal Por cierto, este artículo viene de las manos de Warbicius que trae cositas muy cremosas a la tienda desde el mismísimo Japón Decidme si habéis visto alguna vez este mando por alguna tienda No hay, no hay por qué, porque está en la tienda de Warbicius Tenéis que acercaros por esa tienda Bueno ahora nos dejan ir ¿no? Pero podéis escribir un mensaje por Instagram para que os enseñe cositas curiosas Y ahora vamos a ver que carajos pone por aquí y que lleva dentro de esta caja Por cierto, vamos a traducir lo que pone en la caja Porque si, yo sé japonés, sé japonés Pasa que no he ido a Japón porque no tengo tiempo Soy así de especial Bueno que en realidad hay una aplicación para bajarse el teléfono Que más o menos, más o menos te traduce el japonés Bueno, japonés, el turco, el ruso, el chino, el bielorruso, el rumano Eh, todos, hasta el español si eres como yo que es un cateto Todos Bueno pues estamos en la mesa de unboxing rarunos y cutres del canal de PeritaGamer Para ver lo que contiene esta caja Que ya os digo que es sencillo y muy fácil Es un mando de televisor Pero esto lo quiero traducir con la aplicación que os he comentado Porque me queda curiosidad si realmente funciona Si alguien sabe japonés y me dice que no está funcionando Que me avise porque mi intención es usarlo más veces Alguna vez cuando viaje a Japón pues no estaría nada mal Bueno, vamos a grano Y esto señores es el mando que he estado hablando todo el rato Es un mando de Nintendones pero que realmente Voy a quitarle el pastiquito este que le ponen de chorizo Es esto, parece un mando de Nintendones porque realmente parece un mando No, es que de hecho es un mando de Nintendones de la Famicom para ser exacto Pero como veis tiene aquí unos LEDs enchufados a ver si elumbra un poco mejor el foco Ahora, veis que tiene unos LEDs Pues esto que es un mando de televisor Un mando de televisor para televisiones de tubo Está probando para televisiones de planas normales y no funciona Así que funciona para muchos televisores de tubo No todos, hay alguno que no lo reconoce No me digáis por qué, porque no lo sé Y esto es realmente el mandito Y además es un producto oficial de Nintendo Lo que pasa es que esto fue lanzado en el 2016 No es un artículo tan, tan retro, eh No es un artículo retro Es como algo que han hecho bonito, curioso para los frikis como nosotros Sobre un mando de Nintendo NES Muy curioso, la verdad que estaréis viendo y estaréis pensando Oye, pues no está nada mal este mando, la verdad La verdad que a mí me gusta, eh Es que soy demasiado friki y me gusta muchísimo Y antes de nada, antes de probarlo Vamos a traducir estas mierdecillas que hay aquí Lo que voy a utilizar es esta aplicación A ver si, a ver si puedo hacer que... Eh, 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 que soy un poco borrosa Bueno, la aplicación de traductor normal que hay en cualquier aplicación Esta es una aplicación gratuita Y se supone que debería de traducir todo lo que pone en japonés Más o menos al español Además yo ya lo tengo aquí preparado, japonés y español Y solo tenéis que darle a la cámara A esta cosa aquí que pone cámara Y nos abrirá el enfoque del texto Se viene, señores Se viene la traducción, eh A ver, a ver, a ver si lo enfocamos bien A ver Ahora, 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 ahora Hostia, es que no se ve muy bien Siete control en uno Siete tipo de controlador Pero a ver, a ver, no te vuelvas loco Es que hay como doscientas traducciones Tipo de control amicón Amicón no, será famicón, ¿no? Pégale donde quieras Ah, vale, porque son las pegatinas que no he enseñado que están dentro A ver Pégale donde quieras Me va cambiando a Pégale donde quieras Me va cambiando Famicón por aquí Sanyo y Aigua Son las televisiones que reconoce A ver si lo pongo Pone Aigua JVC Bionni Sony Afilado Afilado, afilado estoy yo Fujitsu Son las televisiones que reconoce Sonic Panasonic Bueno, está bien Más o menos te lo va reconociendo Porque como veis Aquí Aquí no pone eso O sea, que más o menos lo ha traducido Pone Panasonic Pone Sonic Bueno, más o menos la aplicación está funcionando Más o menos, eh Más o menos Eh Mantener una conversación con una japonesa Para intentar llevarte la un cara Ok, meterle mano Está complicado Está bastante complicado Pero para hablar como un gorila borracho En una boda Más o menos lo podríamos comunicar Pero ya os digo Para triunfar con alguna japonesa Con esta aplicación Lo tenemos bastante complicado, eh Estas son las pegatinas que vienen Por si quieres pegarlas en el mando Yo no las pegaría Porque las veo bastante Dejaría en mando demasiado cutre Pero bueno Es curioso que te regalen unas pegatinas Sin más A ver el manual Si me lo traduce más o menos, eh Ah, mira Sí, sí, sí Establecer Configure el código Ah, más o menos Va a ser que me lo cambia mucho Me está mareando, eh Una vez lo mueves Te puede cambiar La traducción Y te vuelve un poco loco Te dice lo de las pilas Está bastante bien Y aquí se supone Que me va a decir Cómo vincularlo Al televisor Venga Tradúceme el japonés No me traduce la mierda Seleccionar modo EVR Eh, por favor Manejate No me cambies Porque me vuelves loco Por favor Te lo varía demasiado Te vuelve un poco loco No es Es que tengo el pulso De una vieja Y no puedo A ver Una mezcla Consulta la decoración Consulta Hola, buenas tardes La decoración me permite Colocar este mando Pues mira Tu cuarto es una puta mierda Y no lo decores Más o menos Botón de canal Seleccione Más o menos te lo está explicando También os digo Que estoy aquí grabando Y con esto Y no tengo un pulso estable Pero si dejáramos el teléfono móvil Un poco más quieto Pues podríamos Pues podríamos hacerlo mucho mejor ¿Ves? Si lo pongo aquí estable La traducción es muy buena Tipo de controlador Unidad Xbox 7 Está bastante bien lo de traducir Porque te puede salvar bastante el culete ¿Eh? Recordamos que el manual Está en perfectísimo Japonés Y todo japonés ¿Eh? No hay nada de inglés Todo japonés Ya os digo Esta aplicación Nos puede salvar el culo Para algo en concreto Por ejemplo un juego Que no conozcas su nombre Un manual Que tengas que mirar Algo así rápido No esperes que te haga aquí la biblia Porque no te lo va a hacer Pero te puede salvar el culo Mira hemos aprendido algo más En el canal de Pitagamer Una aplicación Para teléfonos móviles Que también está Para Android Y iOS Que más o menos Más o menos Os puede salvar el culo Voy a buscar otra mierecilla Porque ya he venido He venido arriba ¿Eh? A ver con este juego Tradúcemelo papi Romancero Bueno Está bien Pero eso ya lo pone Eso ya lo pone ¿Eh? Rochidán Rochidán Me suena a mí Que cantaba las canciones De esas de verano De la barbacoa Gameboy Bueno Me ha traducido de Gameboy Urban Soon Bueno Más o menos Traduce esto un poco cude La verdad Yo os digo Si vais a intentar ligar Con esta aplicación Lo tenéis bastante Bastante complicadete ¿Eh? Bueno Que me dejo de rollo Señores Nos vamos al televisor A ver si funciona Si podemos configurarlo Más o menos Y ya está Hemos aprendido algo más Tenemos un mando de televisor Bastante fricoso Y Una aplicación Que más o menos Nos traduce Más o menos Ligar No vais a ligar Pero por lo menos En algo Aprenderéis El Open Closet Traducido en español Más o menos Y hago un avance La semana que viene Tendremos El unboxing De este cacharrito Para la Playstation 1 Más que nada Es para crearos Un poco de hypeo De otro artículo Que le he pispado A World Vicious La semana que viene Lo tendremos En el canal Vale Una vez configurado Habría que poner una consola Yo como tengo La Mega Drive a mano Y siempre conectada Pondremos un cartucho Piratongu Y no os asustéis Que este Probotector Es más pirata que yo O sea Es más chino que chino Y vamos a probar Si realmente Da señal Dándole al botoncito Enchufando la tele Vamos a ello Según las instrucciones Pulsando la A Reconocería la tele Mi tele de tubo Sony Estará bastante orgulloso La policía del retro De que tenga conectado esto Y no esté por la H de mi Bueno El único que tengo conectado Por VGA O sea Por lo que hay Así que sería Pulsar Que vemos que se pone Esto rojo Mirad Mirad Se ha puesto esto rojo Significa que así Si le doy al estar Se supone que haciendo esto Lo reconoce al toque Lo veo demasiado sencillo A ver Le damos al estar Ojo Ojo Que sencillo Que fácil Que fácil Cuando la ha reconocido La tele Y la ha enchufado Que si que si Que yo he escuchado el click He escuchado el click Mirad Uh Ojetes Y ahora que Y ahora que Ahora que Como busco yo Ah mira El volumen El volumen Es con este Mirad A ver si Aquí mira Subo el volumen Bajo el volumen O ojete Ojete Con este Busco la señal Hostia Con el de aquí Con el stick de aquí Busco la señal Donde esté conectada La Mega Drive Es dándole al select No es pulsando para los lados Es pulsándole al select Al select Le damos al select Y debería de salirme De salirme en pantalla La Mega Drive Debería Ahora 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 Uh 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 Todo con el mando este Os tengo que decir una cosa Yo aquí no tenía mando Lo perdí Mira que volumen Mira 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 Oh Magia Oh Que fresco Como me gusta el volumen Lo podemos subir por aquí Ay no Que le he cagado Le he cagado Le he cagado Ahora Volumen por aquí Ay no Otra vez No Lerdo Por aquí Podemos subir el volumen Lo subo Lo subo Lo subo A tope Grande Grande Bajo volumen Para poder hablar Pues lo que os decía Yo aquí no tenía tele Porque el mando No sé por qué Dejó de funcionar Y lo hacía todo Desde la botonera Y es un poco tostón Era un poco tostón Porque tampoco funciona perfecto Y con el cacharrito este Cool Cool Para frikis De nivel muy alto O sea nivel muy alto Estilo Enricos Estilo Cristiano Ronaldo Del retro Me funciona Perfectísimo De la vida Me encanta De verdad Es que me encanta Me encanta poder subir el volumen Me encanta poder bajar el volumen Y sobre todo Mira Si le doy Al estar Uuuu Eso es una maravilla Señores Y diréis Pero joder Peri Que es un puñetero Mando de un televisor Si lo se Pero es que es maravilloso Es que es bonito Es que es curioso Es que es friki Y por eso me gusta Es que es así Para comprarme un mando De esos universales De 10 euros Morrayosos Que lo tiene cualquiera Prefiero ser diferente A mi me gusta ser diferente Y con este mando Lo podría ser Joder Que se acaba de chorra De mando Por dios Y bueno Hasta aquí Este unboxing O no se lo que he hecho Realmente Con este mando De televisor La verdad Que es bastante Curioso Y bonito Realmente Yo me lo estoy pensando Muchísimo Si pillármelo Porque es un artículo Diferente Distinto Y eso Pues para un coleccionista Pues le llama la atención Vale Que no es un artículo Súper buscado Súper cremoso Y precintado Para un coleccionista Cool Pero A mi estas mierdecillas Me llaman mucho la atención Es que soy bastante curiosete De estas mierdecillas Bastante curiosete Vuelvo a repetirme Todo esto es gracias Gracias a la tienda De WorldViciu Situada en Barcelona En Gracia Que Como siempre Voy a la tienda Cojo lo que me sale De las pelotillas Y me lo traigo a casa Para realizar un vídeo Y casi siempre Pues intento Coger cositas Rarunas Para que veáis Que hay cositas Frikis Muy curiosas Y que si os interesa También están a la venta En la tienda Si imagináis Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Chorri Mangui Rápido Que me he sacado Con un artículo Tan raruno Y nos vemos En el próximo vídeo Recordad El momento Un momento Recordad Aquí abajo Canales Amigos La cuenta de Instagram La cuenta de Twitter El grupo de Kero La tienda de camisetas Y la tienda de Amazon Y ya que estamos Recuerda que aquí abajo Está Para clicar A suscribirte Darle a like Si te ha gustado Y compartir Compartir Es súper importante Si quieres que este canal Crezca Bueno yo quiero que crezca Y yo quiero que los de Kero También lo quieren Señores Disfrutar muchísimo De los videojuegos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Deu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!